Un político británico de origen indio y que sigue la ortodoxia económica conservadora será el próximo primer ministro de Reino Unido. Rishi Sunak logró el apoyo necesario dentro del Partido Conservador para hacerse con la nominación dejando incluso fuera de carrera al ex primer ministro Boris Johnson. Vamos en breve por más detalles. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Rishi Sunak será el tercer primer ministro conservador de Reino Unido en lo que va de este año. La tarea más urgente del ex ministro de Hacienda será ordenar el caos económico dejando por su antecesora. Ucrania rechaza la acusación de Rusia en torno a que Kiev estaría preparando una supuesta bomba sucia en su propio territorio. El presidente Zelensky advertía que es la táctica de Moscú para posiblemente luego utilizar esa arma radiactiva contra los ucranianos. Y en esta edición veremos cómo la violencia electoral podría mezclarse en la carrera por el balotaje presidencial en Brasil. El tercer primer ministro británico de este año, Rishi Sunak, promete sacar a Inglaterra del caos político. El ex ministro de Finanzas obtuvo el respaldo de su partido El Conservador para ganar el liderazgo. Su predecesora, Alice Trust, recordemos, tuvo que dimitir en medio de la debacle financiera cuando los mercados rechazaron sus planes económicos. Y es allí la principal tarea de Sunak, restaurar la confianza en las finanzas del país, pero también en su propio partido. Una cálida bienvenida para Rishi Sunak. En la sede del Partido Conservador lo reciben con abrazos y aplausos. Sunak sucederá a Alice Trust, quien dimitió pocas semanas después de asumir el cargo de primera ministra. Pero tendrá grandes desafíos, tales como afrontar la subida del precio de la energía y los alimentos, además de una profunda crisis política. Será el tercer jefe de Estado en este año. El Reino Unido es un gran país, pero no cabe duda de que enfrentamos un profundo desafío económico. Ahora necesitamos estabilidad y unidad, y haré que mi prioridad máxima sea unir a nuestro partido y a nuestro país. Como ministro de Finanza se ganó el reconocimiento por defender en la pandemia a los trabajadores y empresas en dificultades. Pero como uno de los políticos más ricos del país, recibió críticas por su estilo de vida lujoso, en especial en un momento muy difícil para la población. Su victoria es histórica, por ser el primer jefe de Estado británico que no es blanco. Será el primer premier británico de ascendencia india y el más joven en más de 200 años. Los diputados Tories rechazaron a Boris Johnson y apoyarán mayoritariamente al exministro defensor del Brexit, Fernán González, periodista. Nos amplía la perspectiva ahora mismo en Londres. Fernán, saludos. Y bueno, Rishi Sunak, un político británico de origen indio, ¿será quien salve la economía del país, pero también y con ello al propio Partido Conservador? Esa es la gran interrogante, Jenny. A Rishi Sunak se le considera un hombre capaz en asuntos económicos y la primera reacción de los mercados financieros a su nombramiento fue positiva. Sin embargo, los problemas de la economía son tan grandes que hay dudas de que pueda resolverlos, incluso comenzar a resolverlos, porque algunos de ellos están fuera de su control. Tuvemos, por ejemplo, el alza de las tasas de interés, que es una tendencia mundial. En todo caso, tendrá que tomar medidas difíciles e impopulares para sanear las finanzas británicas, como el aumento de los impuestos o la reducción del gasto público. Eso cuando el país vive una crisis del alto costo de la vida. Por otro lado, mira, el partido será toda una hazaña si se considera que el Partido Conservador se encuentra dividido en facciones que están constantemente en una pugna inmisericorde. Es posible que intente integrar todas las facciones en su gabinete para así lograr la unidad. El partido puede cerrar filas, eso puede ser, ante el temor de elecciones anticipadas. Pero cualquier paso en falso de Sunak podría encender las críticas internas que han causado la caída de unos cuantos primeros ministros conservadores. Fernan, y sin embargo, hay que decir que siguen los llamados de los partidos de oposición para unas elecciones generales. ¿Es una opción viable? Por lo pronto, no. Sunak descartó convocar elecciones anticipadas, lo hizo hoy. Y lo hace porque sería un suicidio político, dado que el Partido Laborista tiene una amplia ventaja en las preferencias electorales, según indican las encuestas. Se adelanta a los comicios que deben realizarse en 2024. Los Tories sufrirían una estrepitosa derrota. Para Sunak es necesario atraer a los diputados de su partido, que apoyaron a Johnson y así consolidar una mayoría que evitaría el riesgo de un voto de censura. Ahora, quedaría paso a elecciones anticipadas. Los últimos meses serán difíciles para el país con la llegada del invierno y los altos precios del gas, a pesar de los subsidios. Hay huelgas que están anunciadas ya. Si la presión social aumenta, la economía se deteriora y Sunak no trae la estabilidad y la unidad al país que él desea, una convocatoria a elecciones generales podría ser posible. Muy interesante todo lo que nos cuentas. Gracias, Fernán González, en Londres. Y ponemos la lupa ahora en nuestro segundo tema de titulares. Ucrania ha rechazado la acusación rusa de que Kiev planea utilizar una bomba radiactiva en su propio territorio. Una afirmación que calificó de mentira peligrosa. El ministro ruso de defensa, Sergei Shoigu, hablaba con sus pares de Reino Unido, Francia y Turquía y les transmitía su preocupación por posibles provocaciones de Ucrania con el uso de una bomba sucia. Con este término, Moscú se refiere a un arma que utiliza explosivos convencionales para diseminar luego material radiactivo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha advertido en tanto de que Rusia está fabricando con ello un pretexto para intensificar el conflicto. Escuchemos. Cuando el ministro de defensa ruso organiza un carrusel telefónico y llama a los ministros de relaciones exteriores con historias sobre la llamada bomba nuclear sucia, todos entienden bien quién es el origen de todo lo sucio que se puede imaginar en esta guerra. Si Rusia llama y dice que supuestamente Ucrania está preparando algo, significa una cosa. Rusia ya lo ha preparado todo. Creo que el mundo debe reaccionar con la mayor dureza posible. Y en medio de todo esto, en el norte de Ucrania crece el temor a que Moscú pueda estar planeando una invasión conjunta con tropas bielorrusas. Vladimir Putin ha desplegado recientemente miles de soldados en Minsk, un movimiento que ha alimentado los temores en torno a un segundo frente de guerra. El informe de la región ucraniana de Cherníkov. El miedo te mantiene alerta ante el peligro, dice este soldado. En esta región han aumentado los bombardeos y los ataques con mortero. Los mapas de papel funcionan a veces mejor que los digitales. Nos lleva hasta la frontera con Bielorrusia. No pensamos si se producirá o no una ofensiva. Simplemente nos preparamos ante la llegada del enemigo. Las fuerzas rusas entraron por esta zona del norte de Ucrania cuando se dirigieron por primera vez a Kiev al inicio de la guerra. La contraofensiva surtió efecto y los ucranianos recuperaron la zona en abril. Patrullamos este bosque. Nos sentimos muy orgullosos de haber logrado semejante trofeo para el ejército ucraniano. Antes era una posición rusa. Así es. Estos son los restos de un vehículo de combate ruso tras los enfrentamientos de marzo. Los soldados de la zona esperan más muy pronto. Estamos listos y motivados. No hay vuelta atrás. Estamos defendiendo nuestra patria. Muchos aquí sospechaban que sus vecinos bielorrusos ayudaron a Rusia desde el principio, algo que ya ha quedado claro con la oficial unión de fuerzas al otro lado de la frontera. Dicen que se están preparando para defenderse, pero los ucranianos a este lado de la frontera con Bielorrusia están convencidos de que será un ataque. La población sabe que los soldados rusos están a solo 30 kilómetros. Dígame, ¿a quién debo acudir? ¿A quién? No temo la llegada del invierno, pero sí a los rusos. Están traumatizados por la violencia y preocupados de que las fuerzas rusas regresen para quedarse. Es nuestra tierra. Aquí hemos nacido y aquí vivimos. No nos iremos a ningún sitio. Al igual que la mayoría de los habitantes de este pueblo, Valentina lleva toda su vida aquí y ansía la paz. Una motivación que dicen compartir los soldados que patrullan el bosque. Quiero que esta guerra acabe aquí conmigo. Tengo mucho que perder porque solo se vive una vez, pero es mejor que luche yo a que lo hagan mis hijos y mis nietos. Con todo, parte de las futuras generaciones ya están sufriendo las consecuencias de la guerra. Se preparan para el invierno, para los rusos y ahora también para los bielorrusos. El miedo los mantiene alerta. Alemania ha prometido el lunes nuevas ayudas a Ucrania y puso como meta la integración del país en la Unión Europea. Una vez termine, eso sí, la invasión rusa del país. El canciller federal Olaf Scholz y el primer ministro de Ucrania, Denis Schmilchall, participaron aquí en Berlín, en el quinto foro económico germano-ucraniano, junto a ministros, junto a empresarios de ambos países. Y Scholz dijo que la reconstrucción de Ucrania es una tarea de generaciones en la que deberán colaborar diferentes actores. Actualmente hay unas 2.000 empresas alemanas activas en Ucrania. Berlín y Bruselas han propuesto un nuevo plan Marshall para la ayuda a Ucrania a largo plazo. El martes se celebrará también aquí en Berlín la conferencia de expertos para la reconstrucción de Ucrania. En esta lucha, que también es una lucha por la seguridad y la paz en Europa, estamos del lado de las ucranianas y los ucranianos. Apoyamos su país desde la política, las finanzas, la economía, el ámbito humanitario y también con armas. Es un asunto que también nos importa aquí, en el foro económico, damas y caballeros, pues la mejor reconstrucción es aquella que no es necesaria. Bueno, queremos ampliar este tema y lo hacemos con nuestro analista político, el periodista Juan Gómez, quien además debuta en Don Chevele Noticias, en esta tarea desde la Bundespreisehaus. Juan, un gran saludo, por supuesto. ¿Y por qué se está hablando, Juan, de la reconstrucción de Ucrania cuando la guerra parece aún muy lejos de concluir? Sí, como acabamos de ver, no parece que la guerra vaya a terminar mañana. Rusia está atacando infraestructuras civiles, lo cual agrava el sufrimiento de la población. Y sin embargo, en Alemania se considera que sería un error esperar a que termine la invasión para asentar lo que ellos llaman las vías para la posible reconstrucción del país cuando hipotéticamente termine la invasión rusa. Y esas vías pasarían o llevarían a la integración de Ucrania en la Unión Europea y para ello, tanto la Unión Europea como el canciller de Alemania han propuesto un plan Marshall, como hemos visto, del siglo XXI, una especie de luz al final del túnel que sería una luz no solo para los ucranianos que padecen lo más grave y lo más duro de la guerra, también para los europeos y para los alemanes que están pasando una crisis energética, una crisis económica causada por la guerra misma y también por las sanciones que los propios europeos han impuesto a Rusia tras la invasión. Juan, ¿y cuáles serían los alcances de ese plan Marshall que citas para Ucrania del que hablan Bruselas y Berlín conjuntamente? Bueno, todavía es pronto para ver detalles, como acabamos de decir, la guerra sigue en curso, la guerra sigue devastando Ucrania, pero Solch ha hablado hoy de lo que podría verse como una especie de condición o condiciones para la atracción de Ucrania hacia Europa. Sería el establecimiento de un Estado de derecho democrático compatible con las normas de la Unión Europea, la transferencia que se hace con el dinero de las inversiones, con el dinero que llegue a Ucrania, quién se lo gasta, cómo se gasta, a dónde acaba, y también la lucha contra la corrupción. Esto es un factor fundamental, puesto que Ucrania pasaba antes de la guerra por ser uno de los países más corruptos de Europa. Y después de este conflicto, pues veremos cómo queda. Esta tarea de generaciones a la que acabas de mencionar, de la que acabas de mencionar, pues incluiría a varios países, a diferencia del plan Marshall original, en el que Estados Unidos ayudaba a todos los países europeos, a muchos países europeos a su reconstrucción, ahora muchos países ayudarían a un solo país, que es Ucrania, y también participarían quizá instituciones internacionales como el Banco Mundial o el Foro Monetario Internacional, y también empresas privadas, lo cual podría ser quizá una puerta a la demanda de que Ucrania acceda a la privatización, tal vez, de algunos factores estratégicos de su economía, como puede ser la energía o la agricultura, que son muy importantes en Europa y en el mundo. Muy interesante, Juan Gómez. Compañero, hasta pronto. Y paralelamente continúa el cruce de acusaciones sobre el uso de drones suicidas en Ucrania, Teherán niega haber enviado drones kamikaze a Rusia y Rusia niega haberlos utilizado en Ucrania. Sin embargo, hay informaciones que los organismos internacionales piden tener en cuenta. A pesar de las sanciones de la ONU que le prohíben exportar armas desde 2007, Irán continúa vendiendo su arsenal bélico a terceros países en el extranjero, ello, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, que también señala que Teherán ha suministrado armas a Hezbollah en Líbano y al régimen islamista de Sudán. Las armas iraníes también se han utilizado en Siria, en el vecino Irak y en Venezuela para apoyar al gobierno de Nicolás Maduro. Y recientemente, Irán añadió Rusia a su lista de clientes, si no solo con drones. Según funcionarios de seguridad de los Estados Unidos, también acordó enviar los primeros misiles tierra a tierra. Moscú ha advertido a las Naciones Unidas de que no investigue los supuestos ataques a Ucrania con drones de fabricación iraní. Por su parte, Kiev ha invitado a expertos internacionales a examinar aquellos que ha derribado hasta ahora. Una escena familiar para muchos ucranianos. Un dron kamikaze sobrevuela sus cabezas en el centro de la capital, Kiev, y la policía intenta derribarlo con ametralladoras antes de que se estrelle contra los edificios. Aunque Irán niega haber vendido este tipo de drones a Rusia, Kiev afirma que Moscú emplea la serie Shahed 136 de fabricación iraní para atacar sus infraestructuras energéticas y civiles. Esos aparatos aéreos no tripulados tienen una envergadura de dos metros y medio y son capaces de transportar 40 kilos de explosivos. Se consideran munición de merodeo porque pueden permanecer en el aire durante horas hasta encontrar un objetivo. Solo entonces se convierten en un misil suicida. Los expertos militares afirman que Rusia los ha rebautizado como Heran II y los utiliza para llevar a cabo ataques en toda Ucrania, como aquí en la ciudad nororiental de Kharkov. Comparados con misiles, los drones Shahed son baratos, 20.000 euros por unidad. Ucrania dice que Rusia ha pedido otros 2.000. Su uso representa un nuevo reto para la defensa aérea ucraniana que informa haber derribado más de 220 drones en el último mes. Los drones kamikaze vuelan bajo, se envían solos o en enjambre y pueden causar daños considerables. Queremos ampliar este tema desde el punto de vista también financiero. Lo hacemos con mi colega Juliana González. Muy bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Nosotros vamos a hablar de la Guardia Revolucionaria de Irán, que es más que un ejército ideológico creado por el Ayatollah Khomeini en 1979 para defender la República Islámica. Este se ha convertido también en un poder económico del país. Algunos expertos calculan que ellos controlan un 30% de la economía iraní, incluidos algunos sectores clave. Cualquier turista o viajero que pase por el aeropuerto Iman Khomeini en la capital iraní, Teherán, se convierte en cliente involuntario de la Guardia Revolucionaria que gestiona los puertos y aeropuertos del país. La Guardia Revolucionaria decide qué productos pueden entrar a Irán y para qué empresas. También opera una amplia red de compañías en todos los sectores económicos, construcción de calles, de presas, de ferrocarriles y de edificios. Gestiona clínicas y empresas de comercio, además de controlar la principal fuente de ingresos de Irán, el petróleo. Ostenta así poder sobre toda la economía iraní con capacidad para determinar el éxito de las empresas. Las compañías privadas que no les pertenecen o no trabajan para ellos no logran competir. Imagínese, la Guardia Revolucionaria cuenta con su propia institución con ingresos. Desde ahí controla muchas industrias privadas. Si la empresa se niega a trabajar con ellos, se queda sin oportunidad en el mercado. El líder supremo de Irán, el Ayatollah Khamenei, es un experto en negocios. Controla los impuestos religiosos de los musulmanes de todo el mundo que recauda una fundación caritativa. Miles de millones de dólares que reinvierte en la economía iraní. Invierte la mayor parte de los fondos en compañías y empresas emergentes que colaboran con el régimen. Eso significa que las minorías se encuentran bajo presión en regiones como el Kurdistán, donde jamás tendrán la mínima oportunidad de recibir un céntimo de ese dinero. Ayuda financiera convertida en factor de competitividad que determina el éxito o el fracaso de las empresas. Y cambiamos de tema. El secretario de Justicia de Estados Unidos acusó este lunes a China de interferir en el sistema judicial estadounidense al anunciar imputaciones contra dos ciudadanos chinos por intentar obstruir un proceso penal de una empresa de telecomunicaciones con sede en China. Aunque el fiscal general estadounidense Mary Carlin no nombró la empresa, APE informa que los rastros apuntan a Huawei, el mayor fabricante chino de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicaciones. Huawei, recordemos, fue acusada en 2019 de fraude bancario y un año después además de conspiración para delinquir y una trama para robar secretos comerciales. Y seguimos hablando de Estados Unidos porque impuso sanciones contra la dirección general de minas de Nicaragua y contra Lenín Serna, asesor del mandatario Daniel Ortega, como represale a los encarcelamientos de opositores en este país. Las autoridades del país centroamericano usarían las ganancias de la producción y venta de oro para, de acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, oprimir al pueblo nicaragüense y también apoyar la invasión de Ucrania lanzada por Rusia. La dirección de minas está adscrita al Ministerio Nicaragüense de Energía y Minas y habría servido para circunvalar las sanciones que en el mes de junio Estados Unidos impuso la estatal minera en Iminas. Y de Nicaragua y los temas económicos nos vamos para Brasil. Mucha atención este día, Juliana. Roberto Jefferson, un político aliado del presidente Jair Bolsonaro, fue internado en prisión la madrugada de este lunes, horas después de haber mantenido en vilo al país entero al atrincherarse en su casa para evitar ser detenido. El exdiputado federal en prisión domiciliaria disparaba con un rifle y lanzó además una granada contra varios agentes. Bueno, dos policías resultaron heridos. El grave incidente se produce, recordemos, a solo una semana de las elecciones presidenciales más polarizadas de las últimas décadas en el país. Así quedaba el vehículo de la policía federal tras un operativo en el que el exdiputado ultraderechista Roberto Jefferson fusil en mano intentó evitar su arresto. El hasta ahora aliado del presidente Jair Bolsonaro, acérrimo defensor de la posesión de armas, disparó una veintena de veces y lanzó dos granadas contra los policías federales dejando dos agentes heridos. Tras ocho horas en las que Jefferson se atrincheró en su casa, el bolsonarista fue detenido por haber incumplido las condiciones de su prisión domiciliaria luego de publicar un vídeo en redes sociales con insultos contra la jueza del Tribunal Supremo Carmen Lucía. Consciente del daño a su imagen a pocos días de la segunda vuelta de las presidenciales, Bolsonaro repudió los insultos contra la magistrada y condenó el ataque contra las fuerzas del orden. Como ordenó el ministro de Justicia Anderson Torres, Roberto Jefferson ha sido detenido. Este es el tratamiento para quien dispara a la policía y es un bandido. Ofrezco mi solidaridad a los policías heridos durante el incidente. Jefferson llevaba meses en arresto domiciliario acusado de amenazar a jueces del Tribunal Supremo dentro de una investigación más amplia sobre actos antidemocráticos y propagación de noticias falsas. Unas pesquisas que son calificadas de censura por los bolsonaristas. Por su parte, el exmandatario y candidato a la presidencia Luis Ignacio Lula da Silva, de quien Jefferson también fue aliado en el pasado, condenó los hechos y señaló a Bolsonaro como instigador de la tensión que se respira en el país en la recta final de las elecciones. Él consiguió crear en el país una porción de la sociedad brasileña furiosa, con odio, mentirosa y que esparce fake news todo el día sin importarle si su hijo te ve mintiendo o no. Es una falta de respeto a la sociedad. Creo que esto provoca comportamientos como este del ex congresista Roberto Jefferson. Tras el incidente, un centenar de bolsonaristas se congregó a las puertas de la vivienda de Jefferson en apoyo al arrestado. El incidente agudiza la incertidumbre y la preocupación ante la campaña electoral más polarizada de las últimas décadas en el país. Los últimos sondeos colocan a Bolsonaro y Lula en empate técnico, lo que hace temer disturbios en caso de un resultado ajustado. El caso Jefferson y el impacto en la antesala del balotaje en Brasil. Ampliamos desde Brasilia con el periodista Marcelo Silva de Sousa. Marcelo, saludos. Estamos frente a una escalada de la violencia electoral que se comenta sobre este asunto en Brasilia. Bueno, Jenny, un grave caso de resistencia a la autoridad que ha generado diversas reacciones y que es hoy el tema dominante de conversación en Brasil. Hay que decir por lo pronto que la Policía Federal lo imputó a Roberto Jefferson por intento de homicidio contra los cuatro agentes que intentaban ayer cumplir la orden de detención en su casa. Un episodio que generó también repercusiones en las asociaciones de policías que en muchos casos forman parte de la base del presidente Bolsonaro que pidieron hoy un castigo riguroso y duro contra Roberto Jefferson por su actitud de atacar a los agentes de la Policía Federal. Y dos hechos que llamaron mucho la atención. Por un lado la interferencia del gobierno federal en la operación con un Bolsonaro que ayer dispuso el envío de su ministro de justicia a acompañar de cerca la operación cuando la policía intentaba capturar a Jefferson y también la indignación de muchos brasileños que se preguntan por estas horas qué hubiera pasado si en vez de Jefferson un diputado aliado al presidente Bolsonaro cercano al poder quien se hubiera resistido a agentes de la Policía Federal a tiros hubiera sido un ciudadano común y en un barrio humilde de Río de Janeiro como muchas veces sucede en operaciones policiales que acaban en enfrentamientos muy duros. Esa es la recta final decíamos si cada candidato en medio de todo esto lucha por los votos temas como la violencia electoral podrían inclinar la balanza entre los indecisos. Bueno es la expectativa de un lado me refiero a la campaña del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y la preocupación en el caso de la campaña del presidente Bolsonaro un Bolsonaro que se desmarcó ayer rápidamente de Jefferson de la actitud y lo condenó más tarde por un nuevo video en el que lo trató de bandido la campaña del presidente teme un efecto negativo a horas a días de la segunda vuelta de este domingo por el lado del expresidente Lula está intentando aprovechar este episodio un Lula que dio una conferencia de prensa hoy que dijo que el episodio de Jefferson es prueba de la barbarie en la que está sumida Brasil desde que el presidente Bolsonaro llegó a la presidencia y que del lado del PT esperan que sea un episodio que llame a la reflexión a electores indecisos y de centro que estaban evaluando votar al presidente Bolsonaro un Lula que cerró diciendo que espera que los ciudadanos tengan en consideración este episodio a la hora de decidir su voto para elegir si quieren un Brasil democrático o un Brasil que en sus palabras está sumido en una barbarie Marcelo Silva de Sousa muchas gracias en Brasilia y con este tema nos despedimos les agradecemos como siempre su confianza y su sintonía soy Jenny Pérez esto es de Berlín hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!